Va quedando listo para poner en acción el plan piloto que busca el regreso presencial a los colegios. Después de 18 meses de ausencia en las aulas, se iniciarán las clases semipresenciales en la quincena de este mes. Tenemos un gran reto, volver a la semipresencialidad, y esto lo realizamos en la ciudad de Lima a partir del 15 de septiembre. Ya tenemos aproximadamente 17 instituciones educativas que han mostrado su voluntad de volver a la semipresencialidad en esta ciudad. Este proceso implica tomar conciencia junto con la población de la importancia de la vacunación para todos los maestros y el personal que trabaja dentro de las instituciones educativas. Y estamos justamente trabajando para que esta semipresencialidad sea flexible, sea voluntaria y fundamentalmente segura. La activación de la educación presencial se dará de manera progresiva. Los alumnos asistirán interdiario solo cuatro horas por día, y los centros educativos deberán hacer cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Y no solamente a los maestros, sino también a los auxiliares, al personal administrativo, a todos los trabajadores que tenemos que ver con las instituciones educativas y el sector de educación. Estamos haciendo el esfuerzo para que, ya de una vez por todas, nuestros alumnos en poco tiempo reciban sus clases en forma presencial. No es lo mismo hacerlo a distancia que tener el contacto con los niños. El niño necesita el afecto, necesita el intercambio cultural con el maestro. Los padres de familia tienen opiniones divididas sobre el regreso a las aulas. Está bien, porque las clases virtuales no son igual que las clases presenciales. Mi hijo no capta, tengo un hijo adolescente de 15 años y no capta igual, no es lo mismo. A veces se va el audio, el zoom, no puede captar igual, porque hay varios niños que no están estudiando, por eso de que no hay clases presenciales, no es igual. Para los colegios estatales es peor. Ahora, el tema de los cumplimientos de los protocolos, ¿hay temor a quizás que se contagien los chicos en los colegios? Sí, pero si toman todas las protecciones creo que sí se puede, ¿no? Humilde opinión, yo a mi hija todavía no la enviaría, porque yo ella se expondría todavía a que, porque va a juntarse con sus amigos. Yo sé que ella es una niña de 16 años, pero la emoción en algún momento le va a ganar. Entonces, este, y más, yo tengo un niño de 3 años que todavía no va a nido. Yo creo que ellos serían los más vulnerables, porque no pueden acatar o obedecer ciertas órdenes que la profesora le puede dar. Cumplir los protocolos. Las instituciones educativas que serán parte del plan piloto, en su mayoría son privadas y están ubicadas en los distritos de Surco, San Luis, Chorrillos, Barranco, Miraflores, Surquillo y San Borja.